Desde Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la noche de la Conferencia General Anual Número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta reunión. Les damos la bienvenida a esta sesión especial del sábado por la noche de la Conferencia General Anual Número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la que estamos congregados para conmemorar la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo aquí en la Tierra. Les damos la bienvenida a miembros y amigos que están viendo esta reunión. La música para esta sesión, que se ha grabado previamente, está a cargo de un coro del Coro del Tabernáculo bajo la dirección de diferentes conductores y organistas. El coro dará inicio a esta reunión cantando, Mirad a Sion Hermosa. Luego, la primera oración la ofrecerá el élder Kyle S. McKay, de los 70. Después, el coro cantará, Divina Luz. La música para la vida de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días, en la que la música para la vida de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la que la música para la vida de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días, en la que en la música para la vida de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días, en la que en la que en el mundo de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la que Chábado has marcado en la que en la música para la vida de Jesucristo de los Santos de losNotes. Durante esta época de la Tierra, para darte gracias y agradecemos a la misión y naturaleza del Salvador. Ha sido para salvarnos y no condenarnos, ya que necesitamos salvación. Te agradecemos por permitirnos ser parte de la restauración y la plenitud del Evangelio. Agradecemos al profeta José y al profeta Russell M. Nelson. También les rendimos reverencia a ellos y a aquellos también que tienen las llaves y han tenido las llaves del sacerdocio y que guían tu iglesia para que se pueda llevar a cabo todo en tu reino. Rogamos que aquellos que han preparado sean magnificados sus mensajes para que sus mentes puedan estar claras y sus lenguas puedan ser desatadas para que nuestras mentes puedan estar preparadas y podamos ser edificados juntos a través de tu palabra y espíritu, e invocamos tu espíritu a que esté con nosotros con este compromiso de que actuaremos de manera rápida y recta en respuesta a los susurros y guía que recibamos de tu santo espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Seguirán la hermana Lottie R. Kauk del barrio Slate Canyon 14 de la estaca Provo, Utah, una joven, y el hermano Enzo Serge Petelo, un presbítero del barrio Meadowood de la estaca Provo, Etchman, Utah. Luego, la hermana Jen B. Bingham, presidenta general de la Sociedad de Socorro, nos dirigirá la palabra. Queridos hermanos y hermanas, con Hosanna y Aleluya, celebramos al Jesucristo viviente en esta época de la restauración continua y de Pascua. Con perfecto amor, nuestro Salvador nos asegura que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hace años, la hermana Gon y yo conocimos a una hermosa familia. La hija pequeña Ivy sacó su estuche de violín, sacó el arco del violín, lo tensó y le puso resina. Luego puso el arco en el estuche, hizo una reverencia y se sentó. Como principiante, había compartido todo lo que sabía hacer con el violín. Ahora Ivy toca el violín armoniosamente. En este periodo terrenal, todos somos un poco como Ivy y su violín. Comenzamos desde el principio y con práctica y perseverancia progresamos y mejoramos. Con el paso del tiempo, el albedrío moral y las experiencias terrenales nos ayudan a llegar a ser más como nuestro Salvador, conforme trabajamos con él en su viña y seguimos su senda de los convenios. Los aniversarios, incluido este bicentenario, resaltan los patrones de restauración. Al celebrar la restauración continua del Evangelio de Jesucristo, y nos preparamos para la Pascua de Resurrección también, en ambas nos regocijamos por el regreso de Jesucristo. Él vive, no solo entonces, sino ahora. No solo para algunos, sino para todos. Él vino y sigue viniendo a sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los quebrantados. Esos somos cada uno de nosotros. Sus promesas de redención se cumplen, independientemente de nuestro pasado, presente o lo que pensemos de nuestro futuro. Mañana es Domingo de Ramos. Las palmas son un símbolo tradicional y sagrado para expresar gozo en nuestro Señor. Estas fueron parte de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Mucha gente tomó ramas de palmeras y salió a recibirle. Tal vez les interesará saber de que esta pintura está en la oficina del presidente Nelson, atrás de su escritorio. En el libro de Apocalipsis, los que alaban a Dios y al Cordero lo hacen vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En la oración dedicatoria del templo de Kiltran se mencionan palmas junto con mantos de rectitud y coronas de gloria. El significado del Domingo de Ramos va más allá de las multitudes que saludan a Jesús con palmas. El Domingo de Ramos, Jesús entró en Jerusalén de maneras que los fieles reconocieron como el cumplimiento de las profecías. Tal como Zacarías y el salmista profetizaron, Una semana después del Domingo de Ramos es el Domingo de Resurrección. El presidente Russell M. Nelson enseña que Jesús vino a saldar una deuda que no era suya, porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos saldar. Por medio de la expiación de Cristo, todos los hijos de Dios pueden salvarse, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. En la Pascua cantamos, Aleluya. Aleluya significa, Alabada Jehová el Señor. La pieza Coral Aleluya del Mesías de Handel es una estimada declaración de la Pascua de Resurrección de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los acontecimientos sagrados que ocurrieron entre el Domingo de Ramos y de Pascua son la historia del Hosana y del Aleluya. Hosana es nuestra súplica a Dios que nos salve. Aleluya expresa nuestra alabanza al Señor por la esperanza de la salvación y la exaltación. En el Hosana y el Aleluya reconocemos al Jesucristo viviente como la esencia de la Pascua de Resurrección y de la restauración de los últimos días. La restauración de los últimos días comienza con una teofanía, la aparición de Dios el Padre y de Su Hijo Jesucristo al joven profeta José Smith. El profeta José dijo, El 3 de abril de 1836, domingo de Pascua, en los primeros años de la restauración, Jesucristo apareció al dedicarse al templo de Kirtran. Quienes lo vieron testificaron de él mediante contrastes complementarios de fuego y agua. Sus ojos eran como llama de fuego. El cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol. Y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová. En esa ocasión el Salvador declaró, Soy el primero y el último. Soy el que vive. Soy el que fue muerto. Soy vuestro abogado ante el Padre. Nuevamente, contrastes complementarios. Primero y último. Vivo y muerto. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Autor y Consumador de nuestra fe. Tras la aparición de Jesucristo, Moisés, Elías y Elías el profeta también vinieron. Por mandato divino, esos profetas de antaño restauraron llaves y autoridad del sacerdocio. De esa manera, se entregan las llaves de esta dispensación dentro de su iglesia para bendecir a todos los hijos de Dios. La venida de Elías el profeta al templo de Kirtland cumplió la profecía de Malaquías del Antiguo Testamento de que Elías el profeta regresaría antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Al hacerlo, la aparición de Elías el profeta coincidió, aunque no por casualidad, con la época de la Pascua judía, cuya tradición espera con reverencia el regreso de dicho profeta. Muchas familias judías pervorosas preparan un lugar para Elías el profeta en su mesa pascual, llenan una copa hasta el borde para invitarlo y recibirlo. Y algunos, durante el ceder de Pesach tradicional, envían a un niño a la puerta que a veces se deja entreabierta para ver si Elías el profeta está afuera esperando que lo inviten a pasar. En cumplimiento de la profecía y como parte de la prometida restauración de todas las cosas, Elías el profeta vino cual se prometió en el día de Pascua de Resurrección y al inicio de la Pascua judía. Trajo la autoridad para sellar a fin de ligar a las familias en la tierra y en el cielo. El Espíritu de Elías, una manifestación del Espíritu Santo, nos acerca a nuestras generaciones pasadas, presentes y futuras. En nuestras genealogías, historias y servicio en el templo. Recordemos también lo que la Pascua judía representa. Esta conmemora la liberación de los hijos de Israel de 400 años de cautiverio. El libro de Éxodo relata cómo llegó la liberación tras plagas de ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, sarpullido, úlceras, granizo y fuego, langostas y densas tinieblas. La última plaga amenazaba con la muerte de los primogénitos de la tierra, pero no en la casa de Israel, si es que en esos hogares ponían la sangre de un cordero de las primicias y sin mancha en el dintel de la puerta. El ángel de muerte pasó de largo las casas marcadas con la sangre simbólica del cordero. Ese acto de pasar de largo representa que Jesucristo finalmente vence la muerte. La sangre expiatoria del cordero de Dios da a nuestro buen pastor poder para recoger a su pueblo de todo lugar y circunstancia en la seguridad de su redil a ambos lados del velo. Es significativo que el libro de Mormón describa el poder y la resurrección de Cristo, la esencia de la Pascua de Resurrección, en términos de dos restauraciones. Primero, la resurrección incluye la restauración física de nuestra propia y perfecta forma. Todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo. Sí, ni un cabello de la cabeza se perderá. Esa promesa da esperanza a quienes han perdido extremidades, la capacidad de ver, oír o caminar, o aquellos que creíamos que habían sucumbido a enfermedades mentales o alguna otra discapacidad. Él nos halla. Él nos sana. Una segunda promesa de la Pascua de Resurrección y de la expiación del Salvador es que espiritualmente todas las cosas serán restablecidas a su propio orden. Esa restauración espiritual refleja nuestras obras y deseos. Como pan sobre las aguas, restaura lo que es bueno, recto, justo y misericordioso. No es de extrañar que el profeta Alma utilice variaciones de las palabras restaurar, restablecer y restituir 22 veces al instarnos a tratar con justicia, juzgar con rectitud y hacerlo bueno. Debido a que Dios mismo expía los pecados del mundo, la expiación del Señor puede sanar no sólo lo que fue, sino lo que puede ser. Debido a que Él conoce nuestros dolores, aflicciones, enfermedades y tentaciones de todo tipo, Él puede con misericordia socorrernos según nuestras enfermedades. Puesto que Dios es un Dios perfecto, justo y misericordioso, también el plan de misericordia puede apaciguar las demandas de la justicia. Nos arrepentimos y hacemos todo lo que podemos. Él nos envuelve eternamente entre los brazos de Su amor. Señor, hoy celebramos restauración y resurrección. Con ustedes, me regocijo en la restauración continua de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Tal como comenzó en la primavera hace 200 años, la luz y la revelación siguen manifestándose por medio del profeta viviente del Señor y de Su Iglesia, que lleva Su nombre, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y mediante la revelación e inspiración personales por el don divino del Espíritu Santo. Con ustedes, en esta época de Pascua, testifico de Dios, nuestro Padre Eterno, y de Su Hijo amado, el Jesucristo viviente. Hubo hombres mortales que fueron cruelmente crucificados y después resucitados, pero sólo el Jesucristo viviente, en Su perfecta forma resucitada, todavía tiene las marcas de la crucifixión en Sus manos, pies y costado. Sólo Él puede decir, En las palmas de mis manos te tengo grabado. Sólo Él puede declarar, Soy el que fue levantado. Soy Jesús que fue crucificado. Soy el Hijo de Dios. Al igual que la pequeña Ivy y su violín, nosotros como Iglesia y como personas, en ciertas formas, aún estamos empezando. Es cierto el dicho, Cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. En esta época, podemos aprender mucho de la bondad de Dios y nuestro potencial divino para que el amor de Dios crezca en nosotros al buscarlo a Él y ayudarnos mutuamente. En maneras nuevas y en lugares nuevos, podemos ser y llegar a ser línea sobre línea, bondad tras bondad, de forma individual y en conjunto. Estimados hermanos y hermanas de todo lugar, al reunirnos y aprender juntos, la fe y la bondad de ustedes me llenan con un sentimiento de gratitud y de entusiasmo en cuanto al Evangelio. Su testimonio y su travesía en el Evangelio enriquecen mi testimonio y travesía también. Sus preocupaciones y alegrías, su amor por la familia de Dios y la comunidad de santos, y el entendimiento de la verdad y la luz restaurada que viven, aumentan mi plenitud del Evangelio restaurado, cuya esencia es el Jesucristo viviente. Juntos confiamos. En sol y sombra, acompáñame, Señor. En unión sabemos, por cargas grandes de pesar, que podemos contar nuestras bendiciones. En los detalles diarios y en las cosas pequeñas y sencillas, veremos que se realizan grandes cosas en nuestras vidas. Y acontecerá que los justos serán recogidos de entre todas las naciones y vendrán a Sion entonando canciones de gozo sempiterno. En esta época de Hosanna y Aleluya, canten Aleluya, porque Él reinará para siempre jamás. Exclamen Hosanna a Dios y al Cordero. En el sagrado y santo nombre de Jesucristo. Amén. Estoy agradecida por estar aquí. Cuando me enteré de que tendría la oportunidad de hablarles hoy, me sentí muy emocionada, pero al mismo tiempo muy humilde. He pasado mucho tiempo pensando en lo que podría decirles y espero que el Espíritu les hable directamente por medio de mi mensaje. En el libro del Mermón, leí de una bendición a cada uno de sus hijos antes de morir, que los ayuda a ver sus fortalezas y su potencial eterno. Soy la menor de ocho hijos y durante el año pasado he sido la única hija en casa por primera vez. El no tener a mis hermanos cerca o tener siempre a alguien con quien hablar ha sido difícil para mí. Ha habido noches en las que me he sentido muy sola. Estoy agradecida por mis padres que han hecho todo lo posible por ayudarme. Un ejemplo de ello es cuando mi padre se ofreció a darme una bendición de sacerdocio para consolarme durante un momento particularmente difícil. Después de su bendición, las cosas no cambiaron de inmediato, pero pude sentir paz y amor de parte de mi padre celestial y de mi padre. Me siento bendecida por tener un padre indigno que me puede dar bendiciones al sacerdocio cuando las necesito y que me ayuda a ver mis fortalezas y potenciales eterno tal como lo hizo Leí cuando bendijo a sus hijos. Independientemente de las circunstancias en las que se encuentren, siempre pueden tener acceso a las bendiciones del sacerdocio. Ustedes pueden recibir estas bendiciones a través de familiares, amigos, hermanos ministrantes, líderes del sacerdocio y un padre celestial que nunca le fallará. El elder Neil L. Anderson dijo, Las bendiciones del sacerdocio son infinitamente mayores que aquel a quien se le pide que administre este don. Al mantenernos dignos, las ordenanzas del sacerdocio enriquecen nuestras vidas. No duden en pedir una bendición cuando necesitan una guía adicional. En nuestros momentos difíciles es cuando necesitamos la ayuda del espíritu. Nadie es perfecto y todos pasaremos por dificultades. Algunos de nosotros podemos sufrir ansiedad, depresión, adicción o sentirnos que no valemos lo suficiente. Las bendiciones del sacerdocio pueden ayudarnos a superar estos desafíos y a recibir paz a medida que avancemos hacia el futuro. Espero que nos esforcemos por vivir dignos de recibir estas bendiciones. Otra forma en que el sacerdocio nos bendice es mediante las bendiciones patacales. He aprendido a repasar mi bendición patacal cada vez que me siento triste o sola. Mi bendición me ayuda a ver mi potencial y el plan específico que Dios tiene para mí. Me consuela y me ayuda a ver más allá de mi perspectiva terrenal. Me recuerda mis dones y las bendiciones que recibiré si vivo digna. También me ayuda a recordar y a tener la paz de que Dios me dará respuestas y abrirá puertas exactamente en el momento preciso en que más lo necesito. Las bendiciones patacales nos ayudan a prepararnos para volver a vivir con nuestro Padre Celestial. Sé que las bendiciones patacales vienen de Dios y pueden ayudarnos a convertir nuestras debilidades en fortaleza. No es un mensaje de un adivino. Esas bendiciones nos dicen lo que necesitamos escuchar. Son como una liaona para cada uno de nosotros. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y tenemos fe en Él, Él nos guiará a través de nuestro propio desierto. Así como Dios bendijo a José Smith con el sacerdocio para que las bendiciones del Evangelio se pudieran recuperar, nosotros podemos recibir las bendiciones del Evangelio en nuestras vidas mediante el sacerdocio. Cada semana se nos da el privilegio y la oportunidad de participar de la Santa Cena. Por medio de esta ordenanza podemos tener el Espíritu para que siempre esté con nosotros, lo que nos puede limpiar y purificar. Si sentimos la necesidad de eliminar algo de nuestras vidas, acudan a un líder de confianza que pueden ayudarlos a tomar el camino correcto. Sus líderes pueden ayudarlos a ceder al pleno poder de la expiación de Jesucristo. Gracias al sacerdocio también podemos recibir las bendiciones de las ordenanzas del templo. Desde el momento en que pude entrar al templo, me he fijado la meta de asistir con frecuencia, a dedicar tiempo y hacer los sacrificios necesarios para estar más cerca de mi Padre Celestial en su santa casa. He sido bendecida a recibir revelaciones y impresiones que verdaderamente me han ayudado a lo largo de mi vida. Podemos ser edificados mediante el sacerdocio. El sacerdocio trae luz a nuestro mundo. El elder Robert D. Howes dijo, Sin el poder de sacerdocio, toda la tierra sería totalmente asolada. No habría luz ni esperanza, solo tineblas. Dios está de nuestra parte, animándonos. Él quiere que regresamos a Él. Nos conoce personalmente. Él los conoce a ustedes y los ama. Siempre está al tanto de nosotros y nos bendice incluso cuando sentimos que no lo merecemos. Él sabe lo que necesitamos y cuándo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, hallá. Y al que llama, se le abrirá. Si aún no tienen un testimonio sacerdocio, los animo a orar y a pedir saber por ustedes mismos de su poder. Después, lea las Escrituras para escuchar las palabras de Dios. Sé que sí, hacemos un esfuerzo por experimentar el poder sacerdocio de Dios en nuestras vidas. Seremos bendecidos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, agradezco hablarles esta noche histórica sobre el sagrado don del sacerdocio y de su maravilloso poder para bendecir a la juventud en esta dispensación. Ruego que, a pesar de mis imperfecciones, el Espíritu me ayude a enseñar la verdad. La primera presidencia ha recordado a los poseedores del sacerdocio arónico, vives en una época de grandes oportunidades y desafíos, una época en la que se ha restaurado el sacerdocio. Tienes la autoridad para administrar las ordenanzas del sacerdocio arónico. A medida que ores y ejerzas esa autoridad con dignidad, podrás bendecir en gran medida la vida de las personas que te rodeen. Como hombres jóvenes, también se nos recuerda que somos amados hijos de Dios, que Él tiene una obra para nosotros y que colaboramos en Su obra de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. El sacerdocio es la autoridad para administrar las ordenanzas y los convenios del Evangelio de Cristo a aquellos que son dignos de recibirlos. Por medio de estas ordenanzas y convenios sagrados, se obtienen todas las bendiciones de la expiación del Señor que nos ayuda a lograr nuestro destino divino. José Smith fue llamado por Dios para restaurar el Evangelio de Jesucristo, y con ese propósito se le otorgó el sacerdocio para bendecir a todo el género humano. Doctrina y convenios, sección 131, cita muchas de estas bendiciones. Leemos. José Smith ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él. Ha sacado a luz el Libro de Mormón. Ha enviado la plenitud del Evangelio sempiterno a los cuatro ángulos de la tierra. Ha publicado las revelaciones y los mandamientos que integran doctrina y convenios. Ha congregado a muchos miles de los santos de los últimos días. Y ha dejado un nombre y una fama que no pueden fenecer. Para servir eficazmente como José, debemos ser dignos de utilizar el poder del sacerdocio. Mientras traducían el Libro de Mormón, José y Oliver Cowdery desearon ser bautizados, pero carecían de la autoridad. El 15 de mayo de 1829, oraron y recibieron la visita de Juan el Bautista, quien les dio las llaves y la autoridad del sacerdocio arónico, diciendo, Se nos ha dado la oportunidad de ministrar como ángeles, predicar el evangelio en todos los continentes y ayudar a almas a venir a Cristo. Este servicio nos pone en colaboración conjunta con Juan el Bautista, Moroni, José Smith, el presidente Nelson y otros siervos diligentes del Señor. Nuestro servicio, en su sacerdocio y con Él, reúne a aquellos que están dedicados a vivir las enseñanzas del Señor, lo que sé que puede ser difícil. Pero al unirnos con estos consiervos del Señor en el cumplimiento de Su obra, servirá para fortalecernos contra las tentaciones y los engaños del adversario. Ustedes pueden ser una luz para aquellos que no están seguros de sí mismos. La luz que llevan en su interior brillará tanto que todas las personas con las que interactúen serán bendecidas solo por estar en su compañía. Quizás en ocasiones sea difícil reconocer la presencia de nuestros compañeros espirituales, pero estoy agradecido por saber que soy miembro de un fiel quórum del sacerdocio con el que puedo acercarme más a Cristo. Junto a nuestros amigos y familiares, el Espíritu Santo es uno de nuestros compañeros más confiables, y para invitar a su compañía constante, debemos ponernos en situaciones donde Él querrá estar presente. Eso puede comenzar en nuestro hogar si nos esforzamos por volverlo a un lugar sagrado al estudiar diariamente las Escrituras y orar en familia. A principios de este año se me brindó la oportunidad de ayudar a mi hermanita Ocean a progresar en la senda de los convenios y ser bautizada y cumplir con uno de los requisitos para entrar en el Reino Celestial. Ella postergó su bautismo un mes hasta que fui ordenado presbítero para darme el privilegio de efectuar la ordenanza, mientras nuestras otras hermanas tuvieron el privilegio de obrar como testigos. Estando en lados opuestos de la pila y antes de entrar en el agua, noté su emoción semejante a la mía, y me sentí unido a ella al ver que estaba tomando la decisión correcta. Esta oportunidad de ejercer el sacerdocio me exigió ser más cuidadoso y menos casual al vivir el Evangelio. Para prepararme, fui al templo todos los días de esa semana. Esa experiencia me enseñó mucho sobre el sacerdocio y cómo ejercerlo dignamente. Sé que todos los poseedores del sacerdocio pueden sentir lo mismo si seguimos el ejemplo de Nefi, iré y haré. No podemos ser pasivos y esperar que el Señor nos utilice en Su gran obra. No debemos esperar a que nos busquen quienes necesitan nuestra ayuda. Es nuestro deber ser ejemplo y ser testigos de Dios. Si estamos tomando decisiones que obstaculizan nuestro progreso eterno, debemos cambiar ahora. Satanás hará todo lo posible por mantenernos en un estado carnal, pero sé que si nos esforzamos, buscamos a quienes nos apoyarán y nos arrepentimos cada día, las bendiciones que resultarán serán increíbles. Sé que esta es la iglesia verdadera de Jesucristo, nuestro Salvador, quien ha delegado las llaves del sacerdocio a sus apóstoles, quienes las usan para guiarnos, especialmente en estos días difíciles, a fin de preparar el mundo para su regreso. Sé que José Smith fue el profeta de la restauración y que el presidente Nelson es nuestro profeta hoy día. Los invito a estudiar la vida de estos grandes poseedores del sacerdocio y a buscar mejorar cada día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, es un gozo estar con ustedes esta noche. Donde estén escuchando. Quiero darle abrazos y besos a mis hermanos y hermanas. Estamos unidos en la obra del Señor. Cuando pensamos en Adán y Eva, muchas veces en lo primero que pensamos es en su vida idílica en el Jardín de Edén. Imagino que el clima siempre era perfecto, ni muy caliente, ni muy frío, y que deliciosas frutas y verduras crecían en abundancia para que pudieran comer cuando quisieran. Como era un mundo nuevo, había mucho por descubrir. Cada día era interesante al interactuar con la vida animal y explorar sus bellos alrededores. También se les dieron mandamientos que debían obedecer y tuvieron diferentes formas de hacer frente a esas instrucciones, lo que al principio les ocasionó ansiedad y confusión. Al tomar decisiones que cambiaron su vida para siempre, aprendieron a trabajar juntos y se unieron para lograr los propósitos que Dios tenía para ellos y para todos sus hijos. Ahora, imaginen esa misma pareja en la mortalidad. Tenían que trabajar para obtener la comida. Algunos animales los consideraban a ellos comida y afrontaban desafíos difíciles que solo podían superarse si celebraban en consejo y oraban juntos. Me imagino que hubo ocasiones en las que tuvieron opiniones diferentes sobre cómo abordar esos desafíos. Pero mediante la caída habían aprendido que era esencial actuar en unidad y amor. En la instrucción que recibieron, se les enseñó el plan de salvación y los principios del Evangelio de Jesucristo que hacen que el plan funcione. Al entender que su propósito terrenal y su meta eterna eran idénticos, encontraron satisfacción y éxito al aprender a trabajar juntos en amor y rectitud. Cuando tuvieron hijos, Adán y Eva enseñaron a su familia lo que habían aprendido de los mensajeros celestiales. Se centraron en que sus hijos también comprendieran esos principios que los harían felices en esta vida. Y también los prepararon para regresar con sus padres celestiales después de haber aumentado sus habilidades y demostrado su obediencia a Dios. Mientras tanto, aprendieron a apreciar sus puntos fuertes y se apoyaron mutuamente en su importante obra eterna. Con el transcurso de siglos y milenios, la claridad de aportes inspirados e interdependientes de los hombres y las mujeres se volvió confusa con información errónea y malentendidos. Durante el tiempo transcurrido entre ese maravilloso comienzo en el Jardín de Edén y la actualidad, el adversario ha tenido mucho éxito en dividir a hombres y mujeres con la intención de conquistar nuestras almas. Lucifer sabe que si puede dañar la unidad que sienten los hombres y las mujeres, si puede confundirnos en cuanto a nuestro valor divino y responsabilidades por convenio, logrará destruir las familias, que son la unidad esencial de la eternidad. Satanás incita a la comparación como una herramienta para crear sentimientos de superioridad o inferioridad, ocultando la verdad eterna de que las diferencias innatas de los hombres y mujeres son divinas y de igual valor. Ha intentado degradar el aporte de las mujeres tanto a la familia como a la sociedad, disminuyendo así su influencia para hacer el bien. Su objetivo ha sido fomentar una lucha por el poder, en vez de celebrar los singulares aportes de los hombres y mujeres que se complementan entre sí y que contribuyen a la unidad. Por lo tanto, a lo largo de los años y en todo el mundo, desapareció en gran medida la comprensión total de los aportes y responsabilidades divinamente interdependientes y a la vez distintos de los hombres y las mujeres. En muchas sociedades, las mujeres llegaron a quedar subordinadas a los hombres en vez de ser compañeras con quienes trabajaban lado a lado. Durante esos tenebrosos tiempos, el progreso espiritual fluyó a un mínimo. De hecho, era poca la luz espiritual que podía penetrar las mentes y los corazones impregnados en tradiciones de dominación. Entonces, la luz del Evangelio restaurado resplandeció más brillante que el sol cuando Dios el Padre y su Hijo Jesucristo aparecieron al joven José Smith a principios de la primavera en 1820 en el estado de Nueva York. Esos acontecimientos iniciaron un derramamiento moderno de la revelación de los cielos. Uno de los primeros elementos de la Iglesia original de Cristo que se restauró fue la autoridad del sacerdocio y a medida que la restauración seguía desplegándose, los hombres y mujeres comenzaron a darse cuenta nuevamente de la importancia de trabajar como socios, autorizados y dirigidos por Él en esta obra sagrada. En 1842, cuando las mujeres de la Nueva Iglesia querían formar un grupo para ayudar en la obra, el presidente José Smith se sintió inspirado a organizarlas bajo la dirección del sacerdocio y de acuerdo con el modelo de este. Dijo, ahora doy la vuelta a la llave para ustedes en el nombre de Dios. Este es el comienzo de los días mejores. Y desde que se dio la vuelta a esa llave, las oportunidades educativas, políticas y económicas de las mujeres han comenzado a mejorar en todo el mundo. Esta nueva organización de la Iglesia para las mujeres, llamada Sociedad de Socorro, no era como otras sociedades de la época, ya que fue establecida por un profeta que actuó con autoridad del sacerdocio para darles a ellas autoridad, responsabilidades sagradas y cargos dentro de la estructura de la Iglesia, no al margen de ella. Desde la época del profeta José Smith hasta la nuestra, la restauración continua de todas las cosas ha traído esclarecimiento en cuanto a la necesidad de la autoridad y del poder del sacerdocio para ayudar a hombres y mujeres a cumplir con sus responsabilidades señaladas. Recientemente, se nos ha enseñado que a las mujeres apartadas bajo la dirección de alguien que posee las llaves del sacerdocio actúan con la autoridad del sacerdocio en sus llamamientos. En octubre de 2019, el presidente Nelson enseñó que las mujeres que son investidas en el templo tienen el poder del sacerdocio en su vida y en sus hogares en tanto guarden esos convenios sagrados que hicieron con Dios. Explicó que los cielos están abiertos de igual manera para las mujeres que han sido investidas con el poder de Dios como para los hombres que poseen el sacerdocio y alentó a todas las hermanas a recurrir libremente al poder del Salvador para ayudar a su familia y a otros seres queridos. ¿Qué significa eso para ustedes y para mí? ¿En qué forma cambia nuestra vida el hecho de comprender la autoridad y el poder del sacerdocio? Una de las claves es comprender que cuando los hombres y mujeres trabajan juntos logramos mucho más que cuando trabajamos por separado. Nuestras funciones son complementarios y no competitivos. Aunque a las mujeres no se las ordena en el oficio del sacerdocio, son bendecidas con el poder del sacerdocio a medida que guardan sus convenios y actúan con la autoridad del sacerdocio cuando se las aparta para un llamamiento. En un hermoso día de agosto tuve el privilegio de sentarme con el presidente Nelson en la casa reconstruida de José y Emma Smith en Harmony, Pensilvania, cerca del lugar donde se restauró el sacerdocio arónico. En nuestra conversación, el presidente Nelson habló sobre el importante papel que desempeñan las mujeres en la restauración. Uno de los aspectos más importantes que recuerdo cuando vengo a este sitio de la restauración del sacerdocio es el importante papel que desempeñaron las mujeres en la restauración. Cuando José comenzó a traducir el libro de Mormón, ¿Quién escribía? Bueno, él escribió un poco, pero no mucho. Emma intervino. Y luego, pienso en José que fue al bosque a orar cerca de su casa en Palmira, Nueva York. ¿A dónde fue? Fue a la Arboleda Sagrada. ¿Por qué fue allí? Porque allí era donde iba su mamá cuando ella deseaba orar. Esas son solo dos de las mujeres que tuvieron papeles clave en la restauración del sacerdocio y en la restauración de la iglesia. Sin duda, podríamos decir que nuestras esposas son tan importantes hoy como lo fueron entonces. Por supuesto que lo son. Al igual que Emma, Lucy y José, somos más eficaces cuando estamos dispuestos a aprender unos de otros y estamos unidos en nuestro objetivo de convertirnos en discípulos de Jesucristo y ayudar a los demás en esa senda. Se nos enseña que el sacerdocio bendice la vida de los hijos de Dios en innumerables maneras, en llamamientos de la iglesia, ordenanzas en el templo, relaciones familiares y en el ministerio individual. Las mujeres y los hombres actúan con el poder y la autoridad del sacerdocio. Esta interdependencia de los hombres y mujeres al llevar a cabo la obra de Dios por medio de su poder es fundamental en el Evangelio de Jesucristo restaurado por medio del profeta José Smith. La unidad es esencial para la obra divina que tenemos el privilegio y para el que se nos ha llamado. Pero no sucede solo porque sí. Se necesita esfuerzo para comprender los puntos de vista y compartir experiencias. Pero el proceso da como resultado decisiones más inspiradas. Ya sea en el hogar o en nuestras responsabilidades en la iglesia, la forma más eficaz de lograr nuestro potencial divino es trabajar juntos, bendecidos por el poder y la autoridad del sacerdocio, en nuestras funciones diferentes pero complementarias. ¿Y cómo se lleva a cabo esa asociación en la vida de las mujeres del convenio? Permítame compartir un ejemplo. Allison y John tenían una asociación única. Montaban una bicicleta tándem en carreras cortas y largas. Para competir con éxito en ese vehículo, los dos deben estar en armonía. Tienen que inclinarse en la misma dirección en el momento adecuado. Uno no puede dominar al otro, sino que deben comunicarse claramente y cada uno debe hacer su parte. El capitán al frente tiene control sobre cuándo frenar y cuándo ponerse de pie sobre los pedales. El copiloto que va detrás tiene que prestar atención para dar más poder si están yendo hacia atrás o disminuirlos si se acercan demasiado a otros ciclistas. Tienen que apoyarse para progresar y alcanzar su objetivo. Allison explicó, Al principio, la persona en la posición de capitán decía arriba cuando necesitábamos ponernos de pie sobre los pedales y frenar cuando teníamos que dejar de pedalear. Y después de un tiempo, el copiloto aprende cuándo el capitán está a punto de ponerse de pie o de frenar sin necesidad de decir nada. Aprendimos a estar en sintonía y saber cómo estaba el otro. Y cuando uno estaba teniendo dificultades, entonces el otro trataba de compensar. Se trata de confiar y de trabajar juntos. John y Allison estaban unidos no solo mientras pedaleaban la bicicleta, sino que también lo estaban en su matrimonio. Cada uno deseaba la felicidad del otro más que la suya propia. Cada uno buscaba lo bueno en el otro y se esforzaba por superar lo que no era tan bueno en sí mismo. Se turnaban para ir al frente, así como para dar un mayor esfuerzo cuando el compañero tenía dificultades. Cada uno valoraba el aporte del otro y encontraba mejores respuestas a sus desafíos al combinar talentos y recursos. En verdad están unidos mediante el amor cristiano. Estar más en sintonía con el modelo divino de trabajar juntos es fundamental en este tiempo en que nos rodean mensajes que nos incitan a pensar primero en nosotros. Las mujeres poseen dones específicos y divinos y se les dan responsabilidades únicas, pero no son más o menos importantes que los dones y responsabilidades de los hombres. Todos son necesarios para llevar a cabo el plan divino del Padre Celestial a fin de que cada uno de sus hijos tenga la mejor oportunidad de alcanzar su potencial divino. Hoy necesitamos mujeres que tengan la valentía y la visión de nuestra madre Eva para unirse con sus hermanos en traer almas a Cristo. Los hombres necesitan convertirse en verdaderos socios en vez de suponer que son los únicos responsables o en vez de fingir que son socios mientras que las mujeres realizan gran parte del trabajo. Las mujeres deben estar dispuestas a dar un paso al frente y ocupar sus puestos, los que les corresponden y que son necesarios, y no esperar a que se les diga lo que deben hacer. Ver a las mujeres como participantes vitales no es cosa de crear igualdad, sino de comprender una verdad doctrinar. En lugar de establecer un programa para lograrlo, podemos trabajar para valorar a las mujeres como lo hace Dios, como copartícipes esenciales en la obra de salvación y exaltación. ¿Estamos preparados? ¿Nos esforzaremos por superar los prejuicios culturales y, en cambio, adoptaremos prácticas y modelos divinos basados en la doctrina fundamental? El presidente Russell M. Nelson nos invita a caminar codo a codo en esta obra sagrada para ayudar a preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Al hacerlo, aprenderemos a valorar los aportes de cada persona y a aumentar la eficacia con la que cumplimos nuestras funciones divinas. Sentiremos gozo más grande del que hayamos experimentado jamás. Ruego que cada uno elijamos unirnos en la manera inspirada del Señor para ayudar a que su obra siga adelante. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por estos mensajes inspirados. La congregación va ahora a cantar con el coro entonando, Soy un hijo de Dios. Después, escucharemos al presidente Henry B. Eiding, segundo consejero de la primera presidencia. Después, tendré yo el privilegio de dirigirme a ustedes. Esta es la conferencia general anual número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días. también. El que sea inolvidable o no depende de cada uno de nosotros. Eso es importante para mí porque la experiencia de prepararme para esta conferencia me ha cambiado de una manera que deseo que sea duradera. Permítanme explicarlo. Mi preparación me llevó al registro de un acontecimiento de la restauración. Había leído sobre ello muchas veces, pero para mí siempre había sido el informe de una reunión importante en la que participó José Smith, el profeta de la restauración. Pero esta vez, en ese relato, pude ver cómo el Señor nos guía a nosotros, Sus discípulos, en Su iglesia. Vi lo que significa para nosotros, seres mortales, ser guiados por el Salvador del mundo, el Creador, que conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Él nos enseña paso a paso y nos guía sin obligarnos nunca. La reunión que estoy describiendo constituyó un momento crucial de la restauración. Fue una reunión en un día de reposo. Se celebró el 3 de abril de 1836 en el Templo de Kirtland, en Ohio, siete días después de que se dedicó. José Smith describió este momento grandioso de la historia del mundo de manera sencilla. Gran parte de su relato está registrado en la sección 110 de Doctrina y Convenios. Por la tarde, ayudé a los otros presidentes a repartir la Santa Cena del Señor a los de la Iglesia, recibiendo la de los doce, a quienes correspondía el privilegio de oficiar en la Mesa Sagrada ese día. Después de haber realizado ese servicio a mis hermanos, me retiré al púlpito, estando los velos tendidos, y me arrodillé con Oliver Cowdery en solemne y silenciosa oración. Al levantarnos, después de orar, se nos manifestó a los dos la siguiente visión. El velo fue retirado de nuestras mentes, y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro, del color del ámbar. Sus ojos eran como llama de fuego. El cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová, que decía, Soy el primero y el último. Soy el que vive. Soy el que fue muerto. Soy vuestro abogado ante el Padre. He aquí, vuestros pecados os son perdonados. Os halláis limpios delante de mí. Por tanto, alzad la cabeza y regocijaos. Regocijes el corazón de vuestros hermanos, así como el corazón de todo mi pueblo, que con su fuerza ha construido esta casa a mi nombre. Porque he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. Sí, apareceré a mis siervos y les hablaré con mi propia voz, si mi pueblo guarda mis mandamientos y no profana esta santa casa. Sí, el corazón de millares y decenas de millares se regocijará en gran manera como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas, y la investidura con que mis siervos han sido investidos en esta casa. Y la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros. Y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo. Así sea. Amén. Después de cerrarse esta visión, los cielos nuevamente nos fueron abiertos, y se apareció Moisés ante nosotros, y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel de las cuatro partes de la tierra y de la conducción de las diez tribus desde el país del norte. Después de esto, apareció Elías, y entregó la dispensación del evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones después de nosotros. Concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros, y dijo, He aquí, ha llegado plenamente el tiempo, del cual se habló por boca de malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. Yo había leído ese relato muchas veces. El Espíritu Santo me había confirmado que el relato era verdadero. A medida que estudiaba y oraba para prepararme para esta conferencia, llegué a ver con mayor claridad el poder del Señor para guiar con detalle a Sus discípulos en Su obra. Siete años antes de que Moisés entregara a José Smith las llaves del recogimiento de Israel en el templo de Kirtland, José aprendió en la portada del Libro de Mormón que su propósito era mostrar al resto de la casa de Israel para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre. En 1831, el Señor le dijo a José que el recogimiento de Israel comenzaría en Kirtland, y desde allí irán a todas las naciones los que yo quisiere, pues Israel será salvo y lo guiaré. Si bien la obra misional era necesaria para recoger a Israel, el Señor enseñó a los doce, quienes llegaron a ser algunos de los primeros misioneros, recordad, no debéis ir a otras naciones hasta que recibáis vuestra investidura. Parece que el templo de Kirtland era importante en el plan paulatino del Señor por al menos dos razones. Primero, Moisés esperó a que el templo estuviera terminado para restaurar las llaves del recogimiento de Israel. Y segundo, como enseñó el presidente Joseph Filden Smith, el Señor mandó que los santos edificasen un templo en el cual Él pudiera revelar las llaves de la autoridad y donde los apóstoles pudieran ser investidos y preparados para podar su viña por última vez. Aunque la investidura del templo como la conocemos hoy en día no se administró en el templo de Kirtland, en cumplimiento de la profecía, las ordenanzas preparatorias del templo comenzaron allí, junto a un derramamiento de manifestaciones espirituales que armaron a aquellos llamados a ser misioneros con la investidura prometida de poder de lo alto, que condujo a un gran recogimiento por medio del servicio misional. Después de que se entregaban a José las llaves del recogimiento de Israel, el Señor inspiró al profeta a enviar a los miembros de los doces en misiones. A medida que estudiaba, me quedó claro que el Señor había preparado en detalle la vía para que los doce fueran en misiones al extranjero, donde había personas preparadas para creer en ellos y apoyarlos. Con el tiempo, miles de personas serían llevadas por medio de ellos a la iglesia restaurada del Señor. Según nuestro registro, se estima que entre 7,500 y 8,000 personas fueron bautizadas durante las dos misiones de los doce a las islas británicas. Eso sentó las bases para la obra misional en Europa. Y para finales del siglo diecinueve, unas 90,000 personas se habían congregado en Estados Unidos, la mayoría de ellos procedentes de las islas británicas y de Escandinavia. El Señor había inspirado a José y a fieles misioneros que fueron a trabajar a lograr una cosecha que debió parecerles en aquel entonces más allá de su capacidad. Pero el Señor, con Su perfecta previsión y preparación, lo hizo posible. Ustedes recuerdan el lenguaje sencillo y casi poético de la sección 110 de Doctrina y Convenios. He aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías testificando que Él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca. Sí, a las puertas. Testifico que el Señor vio lejos en el futuro y cómo Él nos guiaría para ayudarle a cumplir sus propósitos en los últimos días. Hace muchos años, mientras prestaba servicio en el Obispado Presidente, se me encargó supervisar el grupo de diseño y desarrollo que creó lo que llamamos Family Search. Pongo cuidado al decir que supervisé su creación en lugar de decir que la dirigí. Muchas personas dejaron otras carreras y vinieron a construir lo que el Señor deseaba. La primera presidencia tenía la meta de reducir las duplicaciones de las ordenanzas. Su mayor preocupación era el no poder saber si las ordenanzas de una persona ya se habían efectuado. Durante varios años, o lo que me parecieron años, la primera presidencia me preguntaba ¿cuándo lo van a terminar? Con una voz muy penetrante, con oración, diligencia y el sacrificio de personas de gran habilidad, se logró finalizar la tarea. Se realizó paso a paso. La primera tarea fue conseguir que Family Search fuera fácil de usar para aquellos que no se sentían cómodos con las computadoras. Llegaron más cambios. Y sé que continuarán viniendo. Porque cada vez que procedemos a resolver un problema inspirado, abrimos la puerta a más revelación para avances al menos igualmente importantes, pero que todavía no se han visto. Incluso hoy en día, Family Search se está convirtiendo en lo que el Señor necesita para parte de su restauración, y no solo para evitar la duplicación de ordenanzas. El Señor nos permitió realizar mejoras para ayudar a las personas a desarrollar sentimientos de familiaridad y aún de amor por sus antepasados y efectuar dichas ordenanzas a favor de ellos. Ahora, el Señor sabía qué pasaría. Los jóvenes se están convirtiendo en mentores de computación para sus padres y miembros del barrio. Todos han hallado gran gozo en ese servicio. El espíritu de Elías está cambiando los corazones de jóvenes, mayores, niños, padres, nietos y abuelos. Los templos volverán a programar con alegría oportunidades para efectuar bautismos y otras ordenanzas sagradas. El deseo de servir a nuestros antepasados y el vínculo entre padres e hijos están creciendo. El Señor lo vio venir. Lo planeó, paso a paso, como lo ha hecho con otros cambios en Su iglesia. Ha levantado y preparado a personas fieles que eligen hacer bien las cosas difíciles. Siempre ha sido paciente para ayudarnos a aprender línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Él es firme en cuanto al momento para llevar a cabo sus propósitos, pero se asegura de que el sacrificio a menudo suponga o conlleve una bendición continua que no habíamos previsto. Para concluir, expreso mi gratitud al Señor, aquel que inspiró al presidente Nelson a invitarme a hacer el sacrificio de prepararme para esta conferencia. Cada momento y cada oración que dediqué a mi preparación trajo una bendición. Invito a todos los que escuchen este mensaje o lean estas palabras a tener fe en que el Señor está guiando la restauración de Su Evangelio y Su iglesia. Él va delante de nosotros. Él conoce el futuro a la perfección. Él les invita a la obra. Él se une a ustedes. En dicha obra, Él tiene preparado un plan para el servicio de ustedes. Él los ama. Y al grado que se sacrifiquen, sentirán gozo al ayudar a los demás a levantarse y estar preparados para Su venida. Testifico de que Dios el Padre vive, Jesucristo vive. Esta es Su iglesia. Él les conoce. Él les guía en el servicio de este reino, el reino de Dios. Yo les doy mi testimonio de que Él les ama, que Él ha preparado el camino para ustedes y que va ante su diestra y siniestra en todo servicio que le brinden a Él. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Presidente Eyring. He decidido hablar más sobre el sacerdocio de Dios, el tema del que ya han hablado tres oradores que nos enseñaron, cómo el sacerdocio bendice a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes y las mujeres. El sacerdocio es el poder y la autoridad divinos que se confía para utilizarse en la obra de Dios en beneficio de todos sus hijos. El sacerdocio no es aquellos que han sido ordenados a un oficio del sacerdocio o aquellos que ejercen su autoridad. Los hombres que poseen el sacerdocio no son el sacerdocio. Si bien no debemos referirnos a los hombres ordenados como el sacerdocio, es apropiado referirnos a ellos como poseedores del sacerdocio. El poder del sacerdocio existe tanto en la iglesia como en la organización familiar. Sin embargo, el poder del sacerdocio y la autoridad del sacerdocio funcionan de manera diferente en la iglesia que en la familia. Todo esto es según los principios que el Señor ha establecido. El propósito del plan de Dios es guiar a sus hijos a la vida eterna. Las familias terrenales son esenciales en ese plan. La iglesia existe para proporcionar la doctrina, la autoridad y las ordenanzas necesarias para perpetuar las relaciones familiares en las eternidades. Por lo tanto, la organización familiar y la iglesia de Jesucristo tienen una relación de refuerzo mutuo. Las bendiciones del sacerdocio, tales como la plenitud del Evangelio y las ordenanzas como el bautismo, la confirmación y la recepción del don del Espíritu Santo, la investidura del templo y el matrimonio eterno, están al alcance de hombres y mujeres por igual. El sacerdocio al que nos referimos aquí es el sacerdocio de Melquisedec restaurado al comienzo de la restauración del Evangelio. José Smith y Oliver Cowdery fueron ordenados por Pedro, Santiago y Juan, quienes declararon que poseían las llaves del reino y de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esos apóstoles mayores recibieron esa autoridad del Salvador mismo. Todas las otras autoridades u oficios del sacerdocio son dependencias del sacerdocio de Melquisedec, que posee el derecho de presidir y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios en la iglesia en todas las edades del mundo. En la iglesia, la autoridad del sacerdocio mayor, el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio menor o sacerdocio arónico se ejerce bajo la dirección de un líder del sacerdocio como un obispo o presidente, quien posee las llaves de ese sacerdocio. Para entender el ejercicio de la autoridad del sacerdocio en la iglesia, debemos comprender el principio de las llaves del sacerdocio. Las llaves del reino del sacerdocio de Melquisedec fueron conferidas por Pedro, Santiago y Juan, pero eso no completó la restauración de las llaves del sacerdocio. Algunas llaves del sacerdocio llegaron más tarde. Después de la dedicación del primer templo de esta dispensación en Kirtland, Ohio, tres profetas, Moisés, Elías y Elías el profeta, restauraron las llaves de esta dispensación, incluidas las llaves pertenecientes al recogimiento de Israel y la obra de los templos del Señor. Como nos ha explicado tan persuasivamente el presidente Eyring, el ejemplo más conocido de la función de las llaves se halla en la realización de las ordenanzas del sacerdocio. Una ordenanza es un acto solemne que significa la realización de convenios y la promesa de bendiciones. En la iglesia, todas las ordenanzas se efectúan bajo la autorización del líder del sacerdocio que posee las llaves de esa ordenanza. En una ordenanza, por lo general, ofician personas que han sido ordenadas a un oficio en el sacerdocio que actúan bajo la dirección de alguien que posee las llaves del sacerdocio. Por ejemplo, los poseedores de los diversos oficios del sacerdocio arónico ofician en la ordenanza de la Santa Cena bajo las llaves y la dirección del obispo quien posee las llaves del sacerdocio arónico. El mismo principio se aplica a las ordenanzas del sacerdocio en las que las mujeres ofician en el templo. Si bien las mujeres no poseen un oficio en el sacerdocio, llevan a cabo ordenanzas sagradas del templo bajo la autorización del presidente del templo, quien posee las llaves de las ordenanzas del templo. Otro ejemplo de la autoridad del sacerdocio bajo la dirección de alguien que posee las llaves son las enseñanzas de hombres y mujeres llamados a enseñar el evangelio, ya sea en clases en sus barrios de origen o en el campo misional. Otros ejemplos son aquellos que ocupan puestos de liderazgo en el barrio y ejercen la autoridad del sacerdocio en su liderazgo a causa de sus llamamientos y por ser apartados y bajo la dirección del líder del sacerdocio que posee las llaves en el barrio o la estaca. Así es cómo se ejerce y se disfruta la autoridad y el poder del sacerdocio en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La autoridad del sacerdocio también se ejerce y sus bendiciones se realizan en las familias de los santos de los últimos días. Por familias me refiero a un hombre que posee el sacerdocio y a una mujer que están casados y a sus hijos. También incluyo las variaciones de las relaciones ideales como las que resultan de la muerte o del divorcio. El principio de que la autoridad del sacerdocio sólo puede ejercerse bajo la dirección de alguien que posea las llaves para dicha función es fundamental en la iglesia, pero esto no se aplica en la familia. Por ejemplo, un padre preside y ejerce el sacerdocio en su familia por la autoridad del sacerdocio que posee. No necesita tener la dirección o aprobación de alguien que posea las llaves del sacerdocio a fin de efectuar sus diversas funciones familiares. Estas incluyen asesorar a los miembros de su familia, celebrar reuniones familiares, dar bendiciones del sacerdocio a su esposa e hijos, o dar bendiciones de salud a miembros de la familia u otros. Las autoridades de la iglesia enseñan a los miembros de la familia, pero no dirigen el ejercicio de la autoridad del sacerdocio en la familia. Ese mismo principio se aplica cuando un padre está ausente y una madre es el líder de la familia. Ella preside en su hogar y es el instrumento para traer el poder y las bendiciones del sacerdocio a su familia mediante su investidura y sellamiento en el templo. Si bien no está autorizada para dar las bendiciones del sacerdocio que sólo puede otorgar una persona que ocupa un oficio determinado en el sacerdocio, ella puede llevar a cabo todas las demás funciones de liderazgo familiar. Al hacerlo, ejerce el poder del sacerdocio en beneficio de los hijos a quienes preside en su puesto de liderazgo en la familia. Si los padres magnificaran su sacerdocio en su propia familia, esto haría avanzar la misión de la iglesia más que cualquier otra cosa que pudieran hacer. Los padres que poseen el sacerdocio de Melquisedec deben ejercer su autoridad por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero. Esa elevada norma para el ejercicio de toda la autoridad del sacerdocio es de suma importancia en la familia. Los poseedores del sacerdocio también deben guardar los mandamientos a fin de tener el poder del sacerdocio para dar bendiciones a los miembros de la familia. También deben cultivar lazos familiares de amor para que los miembros de la familia quieran pedirles bendiciones. Y el padre y la madre deben fomentar que se den más bendiciones del sacerdocio en la familia. En estas reuniones de conferencia, mientras buscamos un breve refugio de nuestras preocupaciones terrenales con una pandemia devastadora, se nos han enseñado principios grandiosos de la eternidad. Exhorto a cada uno a que tengamos la mira puesta únicamente para recibir estas verdades de la eternidad para que nuestro cuerpo esté lleno de luz. En su sermón dirigido a las multitudes registrado en la Biblia y en el Libro de Mormón, el Salvador enseñó que los cuerpos mortales pueden estar llenos de luz o de tinieblas. Nosotros, por supuesto, queremos estar llenos de luz, y nuestro Salvador nos enseñó la forma de hacer que eso suceda. Deberíamos escuchar mensajes sobre las verdades de la eternidad. Él utilizó el ejemplo de nuestro ojo, a través del cual llevamos luz a nuestro cuerpo. Si ponemos nuestro ojo o la mira, en otras palabras, si nos concentramos en recibir luz y comprensión eternas, explicó, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si nuestro ojo es malo, es decir, si buscamos el mal y lo llevamos a nuestro cuerpo, advirtió, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. En otras palabras, la luz o las tinieblas de nuestro cuerpo depende de cómo veamos o recibamos las verdades eternas que se nos enseñan. Debemos seguir la invitación del Salvador a buscar y pedir comprender las verdades de la eternidad. Él promete que nuestro Padre celestial está dispuesto a enseñar a todos las verdades que buscan. Si eso es lo que deseamos, y ponemos nuestra mira para recibirlas, el Salvador promete que las verdades de la eternidad se nos abrirán. Por el contrario, Satanás está ansioso por confundir nuestra manera de pensar o desviarnos en asuntos importantes como el funcionamiento del sacerdocio de Dios. El Salvador advirtió de esos falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Nos dio esta prueba para ayudarnos a elegir la verdad entre las diferentes enseñanzas que podrían confundirnos. Por sus frutos los conoceréis, enseñó. Un árbol bueno no puede producir mal fruto, ni un árbol malo puede producir buen fruto. Por lo tanto, debemos mirar los resultados, los frutos de los principios que se enseñan y de los profetas que los enseñan. Esa es la mejor respuesta a muchas de las objeciones que escuchamos contra la Iglesia, sus doctrinas, políticas y liderazgo. Sigan la prueba que el Salvador enseña. Miren el fruto, los resultados. Cuando pensamos en los frutos del Evangelio y de la Iglesia restaurada de Jesucristo, nos regocijamos en cómo la Iglesia, en la vida de sus miembros, se ha extendido de las congregaciones locales de la región de las montañas del oeste, a los lugares donde reside la mayoría de sus 16 millones de miembros en naciones que no sean los Estados Unidos. Con ese crecimiento, hemos sentido un aumento en la capacidad que tiene la Iglesia para ayudar a sus miembros. Ayudamos a guardar los mandamientos, a cumplir con las responsabilidades de predicar el Evangelio restaurado, a recoger a Israel y a edificar templos en todo el mundo. Somos guiados por un profeta, el presidente Russell M. Nelson, de cuyo liderazgo se ha valido el Señor para lograr el progreso que hemos sentido durante los más de dos años de su liderazgo. Ahora, tendremos la bendición de escuchar al presidente Nelson, quien nos enseñará cómo avanzar en nuestro progreso en esta Iglesia restaurada de Jesucristo en estos tiempos difíciles. Testifico de la veracidad de estas cosas, y me uno a ustedes para orar por nuestro profeta, a quien escucharemos a continuación, en el nombre de Jesucristo. Amén. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando La Luz de la Verdad. La última oración la ofrecerá la hermana Cristina B. Franco, segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. ¡Qué sesión tan maravillosa y única hemos tenido! ¡Gracias! Queridos Laudi y Enzo, han representado muy bien a los magníficos hombres y mujeres jóvenes de la Iglesia. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado mucho sobre la restauración de la Iglesia, la misma Iglesia que nuestro Salvador Jesucristo estableció durante su ministerio terrenal. Esta primavera se cumple en 200 años del inicio de la restauración cuando Dios el Padre y Su Hijo Jesucristo se aparecieron al joven José Smith. Diez años después de esa sublime visión, el profeta José Smith y cinco personas más fueron llamados como miembros fundadores de la Iglesia restaurada del Señor. De ese pequeño grupo congregado el 6 de abril de 1830, ha surgido una organización global de más de 16 millones de miembros. El bien que esta Iglesia lleva a cabo alrededor del mundo para mitigar el sufrimiento humano y para brindar aliento a la humanidad es ampliamente conocido, pero su objetivo principal es ayudar a hombres, mujeres y familias a seguir al Señor Jesucristo, a guardar sus mandamientos y a hacerse merecedores de la bendición más grandiosa de todas, la vida eterna con Dios y con sus seres queridos. Al conmemorar el acontecimiento que dio inicio a la restauración en 1820, es importante recordar que si bien veneramos a José Smith como profeta de Dios, esta no es la Iglesia de José Smith, ni la Iglesia de Mormón. Esta es la Iglesia de Jesucristo. Él decretó exactamente qué nombre debería llevar su Iglesia. Porque así se llamará mi Iglesia en los postreros días, a saber, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Previamente he hablado sobre la necesidad de corregir el rumbo en cuanto a la forma en que nos referimos al nombre de la Iglesia. Desde entonces se ha hecho mucho para lograr esa corrección. Estoy muy agradecido al presidente M. Russell Ballard y a todo el quórum de los doce apóstoles, quienes han hecho tanto para dirigir esos esfuerzos, así como los que se relacionan con otra iniciativa que anunciaré esta noche. Los líderes y departamentos de la Iglesia, las entidades relacionadas y millones de miembros, así como otras personas ahora utilizan el nombre correcto de la Iglesia. Se ha modificado la guía de estilo oficial de la Iglesia. El sitio web principal de la Iglesia ahora es churchofjesuschrist.org. Las direcciones de correo electrónico, los nombres de dominio y los canales de redes sociales se han actualizado. Nuestro amado coro es ahora el coro del tabernáculo de la manzana del templo. Hemos tomado esas medidas extraordinarias porque cuando eliminamos el nombre del Señor de su Iglesia, inadvertidamente lo eliminamos a Él como el enfoque central de nuestra adoración y nuestra vida. Cuando tomamos el nombre del Salvador sobre nosotros al bautizarnos, nos comprometemos a testificar mediante nuestros pensamientos, palabras y acciones que Jesús es el Cristo. Anteriormente prometí que si hacíamos lo mejor posible por restaurar el nombre correcto de la Iglesia del Señor, Él derramaría Su poder y Sus bendiciones sobre la cabeza de los santos de los últimos días de formas que jamás hemos visto. Hoy, renuevo esa promesa. Para ayudarnos a recordarle y para reconocer a la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días como la Iglesia del Señor, nos complace presentar un símbolo que representará el lugar central de Jesucristo en Su iglesia. Ese símbolo, que figura dentro de una piedra angular, incluye el nombre de la Iglesia. Jesucristo es la principal piedra del ángulo. En el centro del símbolo hay una representación de la estatua de mármol de Thorvaldsden, el Cristus. Representa al Señor resucitado y viviente con los brazos extendidos para acoger a todo el que venga a Él. En forma simbólica, Jesucristo está de pie bajo un arco, el cual nos recuerda al Salvador resucitado cuando salió del sepulcro al tercer día después de Su crucifixión. Ese símbolo debería resultarle conocido a muchos, ya que por mucho tiempo hemos relacionado el Evangelio restaurado con el Cristo viviente y resucitado. El símbolo ahora se utilizará como identificador visual en la literatura, las noticias y los eventos oficiales de la Iglesia. Recordará a todos que esta es la Iglesia del Salvador y que todo lo que hacemos como miembros de Su Iglesia se centra en Jesucristo y en Su Evangelio. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, mañana es domingo de Ramos, cuando, como dijo el Elder Gong de manera tan elocuente, entramos en la semana especial que culmina con la Pascua de Resurrección. Como seguidores de Jesucristo que vivimos en una época en que la pandemia de COVID-19 ha puesto al mundo en conmoción, no sólo hablemos de Cristo, ni prediquemos de Cristo, ni empleemos un símbolo que represente a Cristo. Pongamos en acción nuestra fe en el Señor Jesucristo. Como saben, los miembros de la Iglesia observan la ley del ayuno un día al mes. La doctrina del ayuno es antigua. La han practicado los héroes bíblicos desde los primeros días, Moisés, David, Esdras, Nehemias, Esther, Isaías, Daniel, Joel y muchos más ayunaron y predicaron en cuanto al ayuno. Mediante los escritos de Isaías, el Señor dijo, No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. El apóstol Pablo instó a los santos de Corinto que se ocuparan en el ayuno y a la oración. El Salvador mismo declaró que ciertas cosas no salen sino con oración y ayuno. Recientemente dije en un video en las redes sociales que, como médico y cirujano, tengo un gran respeto por los profesionales médicos, científicos y todos los demás que están trabajando las 24 horas del día para detener la propagación del COVID-19. Como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y como apóstol de Jesucristo, sé que Dios tiene todo poder, toda sabiduría y todo entendimiento. Él comprende todas las cosas, y es un ser misericordioso, aún hasta la salvación, para con aquellos que quieran arrepentirse y creer en Su nombre. De modo que, en tiempos de profunda aflicción, como cuando una enfermedad alcanza proporciones pandémicas, lo más natural que hacemos es recurrir a nuestro Padre Celestial y a Su Hijo, el Maestro Sanador, suplicando que manifiesten su maravilloso poder para bendecir a los habitantes de la tierra. En mi mensaje en video, invité a todos a unirse en ayuno el domingo 29 de marzo de 2020. Muchos de ustedes quizás vieron el video y se unieron al ayuno. Otros, tal vez no. No. Seguimos necesitando la ayuda del cielo. Por tanto, esta noche, mis queridos hermanos y hermanas, en el espíritu de los hijos de Mosía, quienes se dedicaron a mucha oración y ayuno, y como parte de nuestra Conferencia General de abril de 2020, hago un llamado para otro ayuno mundial. A todos cuya salud se lo permita, ayunemos, oremos, y unamos nuestra fe nuevamente. En espíritu de oración, supliquemos alivio de esta pandemia global. Invito a todos, incluso a los que no sean de nuestra religión, a ayunar y orar este Viernes Santo, el 10 de abril, para que la pandemia actual se pueda controlar, los profesionales de la salud sean protegidos, se fortalezca la economía y la vida se normalice. ¿Cómo ayunamos? La costumbre es dos comidas o un periodo de 24 horas. Pero decidan lo que constituiría un sacrificio para ustedes, al recordar el sacrificio supremo que el Salvador hizo por ustedes. Unámonos en suplicar que haya sanación en todo el mundo. El Viernes Santo sería el día perfecto para que nuestro Padre Celestial y Su Hijo nos escuchen. Queridos hermanos y hermanas, les expreso el profundo amor que tengo por ustedes y mi testimonio de la divinidad de la obra en la que estamos consagrados. Esta es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Él está a la cabeza de ella y dirige todo lo que hacemos. Sé que Él responderá a las súplicas de Su pueblo. Testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. 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 ¡Gracias! 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 Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión estuvo a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. ¡Gracias! Gracias por ver el video.